...que ruede la pelota en la Copa del Mundo de Rusia. Y uno de los últimos amistosos lo han jugado Bélgica y Costa Rica. Primer duelo entre ambos. Y los ticos decían, ojo, que nosotros ya jugamos el quinto partido hace apenas cuatro años. Sureña para Oviedo. Jerventorgen en un despeje que queda a medias. Y Brian Ruiz dice, gracias, 1 a 0. Marcaba el del Sporting. Lo estaban ganando los ticos. Lo único que ocasionó eso es que se apareciera literalmente el diablo Eden Hazard. En un tiro centro que empujaba Mertens. Y el del Napoli impactaba el partido pasadita a la media hora al 42. De nueva cuenta Mertens, servicio, Romelu Lukaku. Bélgica ya lo estaba ganando dos goles a uno. La candidata a pelear a Inglaterra, el grupo Achig. La llamada a ser una de las grandes revelaciones que pueda tener el torneo. Al segundo tiempo de Bruin, para nacer Chadli. Servicio que vuelve a encontrar el cabezazo ahora de Lukaku que ha marcado cinco goles en los últimos tres partidos. Amistosos de los dirigidos por Roberto Martínez. Al 51 se iba de cambio Dries Mertens. El que entraba Mishibatsuayi, el del Borussia Dortmund. Y al 64 de Lukaku, al recién ingresado 4-1 Bélgica a la selección de Costa Rica.